La mayoría de los ciudadanos lamentablemente no van con esa realidad que usted plantea, tenemos despidos permanentes, en el sector prensa por ejemplo la empresa GR Clarín tiene 380 despedidos que el Ministro Treca ni siquiera quiere recibir, se han dado 4.000 despidos en nuestro sector solamente, hay otros sectores de la industria que lamentablemente denuncian día a día despidos, eso es innegable porque los números están, lo ha denunciado la CTA, se han hecho números concretos, aunque después cuando hemos preguntado al Ministro Peña por ahí dice que hay otros contrarios, pero la realidad, nosotros tenemos alguna persona que se ha quedado lamentablemente en la calle, un familiar, un amigo, usted ha demostrado que eso le duele, pero hay que estar en el lugar de esas personas. Entonces yo le pregunto, ante estos cuadros tarifarios que se vienen, más aumentos, aumentos del transporte, yo les digo, soy periodista, gano 12.000 pesos, ¿cómo vamos a hacer para pagar todo esto? ¿Cómo vamos a hacer los argentinos, los que trabajamos día a día, como dice usted, que somos los de bien, que vamos y nos levantamos, trabajamos, cumplimos nuestra función? Porque el costo político de todo esto y el costo real en nuestras vidas, ¿quién se hace responsable, Presidente, más allá de si vienen elecciones o no? Esa es mi pregunta concreta. Bueno, te agradezco la pregunta. Primero, claramente el punto de partida fue un país quebrado. Y salir de ese lugar requiere que todos pongamos el hombro como lo estamos haciendo. Y yo siempre lo he agradecido y les he dicho que cada decisión que tomo la hago convencido que es lo mejor para todos. Yo me levanto a la mañana pensando de qué manera los puedo ayudar y me voy a dormir pensando lo que no pude terminar y todo lo que me falte y lo que tengo que hacer al día siguiente. Y así desde el día que asumí este cargo, porque lo tomo con ese nivel de responsabilidad. Así que a mí me ha dolido cada aumento que a vos te cuesta pagar. Pero claramente, si no, nos íbamos a quedar, por ejemplo, a oscuras todos, porque los cortes venían aumentando. Y este verano los cortes bajaron en muchos lugares a menos de la mitad. ¿Por qué? Porque la política que implementamos empezó a generar inversión para que tengamos la luz, la electricidad, cuando la necesitamos, seamos familiares, comercios o industria. Y en cuanto al empleo, también tuvimos un primer semestre duro, lejos de crisis tremendas como la del 2009 o la del 2001, pero perdimos más de 100.000 puestos de trabajo. Pero de julio a noviembre generamos más de 60.000 puestos de trabajo. Entonces quiere decir que hemos logrado lentamente poner en marcha el país. Y esto se va a ir consolidando y vamos a ir generando empleo. Y yo espero que todos tus amigos, porque claro, una cosa es hablar de los números, que tenemos que hablar porque si no discutimos en el aire. Y eso nos ha hecho mucho mal también en los últimos años discutir sin tener contacto con la realidad. Pero después está el caso por caso. Entonces yo espero para aquel que perdió el trabajo, que en breve, en todos estos trabajos que se están generando todos los meses, tengan la oportunidad de volver a trabajar. Porque claramente para eso estoy acá, para ayudar a que la gente esté cada día mejor.